Año 13, nos tenían que pasar cosas, entonces por lo mismo, claro, el senador que en el PIB no vio, no vio, no vio, no vio, no vio, no vio venir, llovió, es primera vez que llueve en la 8.8, ayer estábamos sacando cuenta recién si había lloviado alguna vez y no nunca. Y Lorenzo, también es un amigo, es parte de la casa, ¿cuántas charlas Lorenzo en la 8.8? Ahora, no sé, no sé ni cuántas, ¿será más de 8? Sí, seguro, menos 2017, 2011 fue la primera, sí, pero tú partiste el 12, no, 2012 o 2013, ¿no? 13, no me acuerdo, no sé, por ahí. Pero con más de 8, bueno, y nunca había sido keynote, así que nos ponen muy contentos que por primera vez Lorenzo Martínez, que él dice que es mitad chileno y mitad español, este es la 8.83, así que Lorenzo no te quito más tiempo, muchas gracias por apoyar, por el apoyo constante, Lorenzo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, soy mitad chileno, soy chileno y soy español, soy las dos cosas. Gracias por esta keynote por accidente, Gabriel, y gracias Chema por prestarme el slot. Memorias de un perito informático forense, volumen 13, por el volumen 10, para la 8.8.13. Me conoce la gente, soy Lorenzo Martínez, mi correo es ese, no utilizo plataformas de pago para que me escriban un correo, a mí me puedes escribir gratuitamente, si veo que es una hueá no te contesto y punto, pero si tiene sentido te contesto. Y si no, pues te paso con mi asistente, que está aquí, y tranquilamente que te conteste mi amigo Claudio, que siempre me hace de secretario firewall, ¿vale? Bueno, lo que voy a contar es un caso de un incidente de seguridad de una empresa devastada por ransomware en España. El disclaimer es que el caso expuesto es verídico, como todos los que yo cuento. Cierto es que he ocultado la identidad real, de hecho he maquillado datos, los he cambiado, cada vez cuento alguna cosa distinta, o sea, entendéis que es lógico porque no se puede identificar la empresa afectada. Y la exposición es con una finalidad totalmente académica, ¿vale? ¿Qué sucede? Un lunes cualquiera, me llaman de una empresa que estaba totalmente parada. ¿Vale? Por ransomware. Una empresa que, obviamente no puedo poner a que se dedique y dice, bueno, pues se dedica a hacer patitos de goma. ¿Vale? Una cosa muy, bueno, pues, por ejemplo. El otro día me entero que hay empresas que se dedican a hacer patitos de goma y que venden un montón y dice, por favor, pues que no era esto, ¿eh? De broma, no era esto. Pero bueno, parada. Y lo que me dice el cliente, que el cliente siempre está con voz temblorosa, siempre está... Ha cachado porque nos alascó, no hice caso a lo que tenía que hacer caso. Y era una empresa grande. Contextualizo. Esto pasó en muy, muy principios de 2022. Esto es importante por algo que veremos después. Muy, muy, muy al principio de 2022. Finales de 2021, muy, muy al principio de 2022. La información que me da la empresa, que me da el cliente, es que tiene varios servidores, tiene una estructura virtualizada, aunque tiene algunos servidores que son físicos, tiene muchas sedes, una en La Serena, otra en Coquimbo, otra en Rancagua, otra en Puerto Man, muchas, no sé, 20, ¿vale? Sedes, que cada una de ellas tenía un servidor, un SXI, un VMware SXI, con máquinas virtuales dentro. Y que todas las máquinas virtualizadas no funcionan ninguna. No funciona ninguna. ¿Para qué me vas a dar algo específico? Te digo que no funcionan y ya, apañate tú, arreglales. Y algunas de ellas que tenían servidores físicos, están cifrados algunos ficheros, pero no todos. Ok. Por supuesto, las copias de seguridad están cifradas, claro, si no, ¿para qué te voy a llamar? Entonces, a mí, cuando me llaman para estas cosas, es un poco como el señor lobo, no sé quién ha visto Pulp Fiction, aquí, película Pulp Fiction, bien, los que no la hayáis visto, es una película, un clasicaso de Quentin Tarantino, este es el señor lobo, que lo llaman para resolver problemas. Es alguien del cual, pues, cuando está la caga y no hay otra solución, llaman al señor lobo. Claro, yo me siento un poco chiquito cuando me llaman, no, más que nos han dicho que tú arreglas estas cosas. Y claro, se creen, Loren, tú arreglas cosas, el Loren lo va a arreglar todo, ya, pues no, ¿vale? No lo arreglan a todo. O sea, te llaman cuando la empresa está que la han dejado así. Bueno, o así, ¿vale? O sea, obviamente la empresa la veían así un hoyo, bueno. Y cuando te llaman te encuentras esta situación, ¿no? Esto es lo que a ti te, a donde tú vas, tú vas a la guerra con un tenedor y con un palillo. Y esto es lo que te encuentras. Y cuando el ransomware lo que el cliente quiere es esto. Te dice, quiero que me recuperes todos los ficheros. Y bueno, yo los milagros son en Lourdes, ¿no? O sea, tienes que ir a poner una velita a Fortereza de los Andes. Aquí esto no funciona. Bueno, pero dime cómo ha pasado. ¿Cómo me han entrado? ¿Cómo me han hecho esto para que no me vuelva a pasar? Bueno, eso es otra cosa. Es decir, no quiero que me los descifres los ficheros, ojalá. Pero, por lo menos, ayúdame a identificar el punto de entrada. Porque muchas empresas grandes lo que buscan es identificar a quién cargarle el muerto. Es decir, de quién es la culpa, o para un seguro, decir, mira, esto no fue culpa mía, o que el seguro me indemnice el tiempo que estoy parado, o incluso si tengo que cerrar. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un caso de ransomware es identificar qué grupo es el que lo ha hecho. Claro, repito, era muy importante la fecha, enero de 2022, early enero, muy early enero. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de un grupo de ransomware, como por ejemplo ahora puede ser Lockbit, o no Skate, o grupos que son conocidos y que más o menos siguen un patrón, utilizan ciertas herramientas, utilizan ciertos puntos de entrada, más o menos puedes categorizar o puedes acotar un poco tu trabajo posterior. ¿Qué sucede? Que era early 2022, y el ransomware lo había hecho BlackCat, o ALF V BlackCat. Este tipo de ransomware no afectaba solamente a máquinas Windows, sino que es un ransomware hecho en Go o en Rast, creo que era, que funciona y tiene binarios para funcionar en SXI. Y claro, lo que habían cifrado no eran puramente los ficheros de las máquinas Windows, y por eso las máquinas virtuales no arrancaban, porque había un binario, que era el ransomware, que si tú lo copiabas en el SXI y lo ejecutabas, te cifraba los ficheros que hubiera en el sistema de archivos del SXI, es decir, las máquinas virtuales, el VMX, los VMDK, claro, no funcionan. ¿Cómo no funcionan si no hay disco? No hay máquina, no hay disco, no hay nada. Tú entrabas en el SXI y aparecía como que no había absolutamente nada, todo en rojo. Entonces, claro, identificando el ransomware vemos que es ALF V BlackCat. Los precios que cobraban la gente de ALF V BlackCat, no sé si lo veis, pero no son baratos. Esta no era la nota de rescate original, como bien podéis imaginar, pero esto no está en pesos chilenos, ¿eh? Esto está en dólares, de entre 3 millones si pagas con descuento, y 3 millones y medio. Estos no eran tan caros, estos eran como 800 mil euros, aproximadamente. Pero 800 mil euros, si lo buscáis en cuánto es en pesos, se os salen del teléfono los números, ¿vale? Y hay que pagarlos en bitcoins. No era mi pegar, yo no tengo que hacer esto, ¿vale? Pero el que tenga que hacer esto ya puede ir encargando bitcoins, porque son muchos bitcoins, ¿vale? Bien. Claro, a mí me encarga solamente el trabajo de identificar por dónde ha entrado el malo. Como digo, era un caso, un grupo que no era conocido aún, no había literatura, no había estudios de otras empresas de por dónde entraba esta gente. Entonces, bueno, me tengo que basar únicamente en mi metodología, nuestra metodología resolviendo este tipo de incidentes, a la hora de identificar, en base a las evidencias que tengo, qué tengo que ir a buscar como siguiente punto. Eso es lo que nosotros nos enseñamos en las capacitaciones que damos. Es decir, con las evidencias que tengo, con lo que me ha dicho el cliente, a lo mejor tengo que preguntarle algo más, y si no, saber identificar qué artefacto forense o qué máquina tengo que destripar para ir a mirar. Me están diciendo que todos los SXY están cifrados. Todos. ¿Qué hemos dicho aquí? Veinte, ¿no? Hemos dicho en este país. Todos. Entonces, lo primero que a mí me interesa, ¿qué puede ser? Si tengo que todos están cifrados, a mí me interesa saber de dónde entraron. Me interesa saber ordenar cuál fue el primer equipo que cifraron. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Fechas de qué? De modificación de ficheros. Muy bien. Entonces, me interesa hacer un inventario de todos los nombres de máquina que hay y poner la fecha más vieja de cada uno de los ficheros en cada una de las máquinas, para poder decir, esta fue la primera. Sin embargo, contacto con un compañero de mi equipo y le digo, ayúdame con esto porque tendrás que yo solo con todo esto voy a morirme. Y nos ponemos entre dos. Y con estas instrucciones nos ponemos a ver la fecha más antigua. Y nos damos cuenta que no todos los equipos estaban cifrados. Todos no. Había dos equipos, dos SXY, que no estaban cifrados. Entonces, aquí somos más de Condorito. De hecho, yo aprendí a leer con Condorito. Mi papá me enseñó a leer con Condorito. Pero en España hay unos libros que se llaman de Asterix. ¿Les suenan aquí? Quizá no son tan populares, pero sí. Y me recordó mucho a esto. O sea, el, oh César, todo Roma está ocupada. ¿Toda? Bueno, no, toda no. Hay una aldea gala irreductible que resiste al invasor. No fue un poco esto, que cifraron todos menos dos. Entonces, claro, esos dos, quiero saber por qué no los han cifrado. Tenían una contraseña distinta, no han llegado a ellos, o han llegado tarde, se les ha cortado algo. No sé, quiero saber. Entonces, claro, me va a tocar hacer un forense a un SXY. A uno no, a 20, que 18 están cifrados y dos no. Y, bueno, y más o menos la estructura de esto, porque sabemos que, como digo, hay uno en la Serena, otro en Antofagasta, otro en Punta Arena y otro en Coquimbo. Pero, ¿y qué? Quiero decir, a nivel lógico, se ven entre ellos cómo funciona. Tienes un mapa de red, ¿no? Lo primero que le pides a un cliente. ¿Y qué pasa cuando tú pides esto? ¿Quién en su empresa tiene un mapa de red actualizado? Seguro, perfecto. No levanta la mano nadie. ¿Por qué nadie tiene un mapa de red actualizado? Ni yo tengo un mapa de red actualizado, ¿no? O sea, al final tú pides este y, bueno, te dan... Antes si pides un unicornio te lo traen, en vez de un mapa de red actualizado, porque eso no hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Centrarnos en timestamps. ¿Y cómo se hace un forense a un SXI? Pues con lo que tienes. ¿Qué sucede? Que todos los que estaban cifrados estaban, pues con la extensión, por ejemplo, ABCDG, todos los ficheros, los logs de acceso. Si alguien ha cifrado los ficheros del sistema de archivos de un SXI, es porque ha entrado... O sea, esto no se comparte con un C$ y desde fuera ejecutas un ransomware y los cifras, sino que tiene que ejecutarse dentro de la propia máquina. Es decir, que para que eso pase, tiene que haber un log de alguien que ha copiado un fichero y luego ha hecho .barra no sé qué y quedó la caga, ¿no? Bueno, entonces eso me lo guardan ese fichero, el out.log. Pero es que está cifrado en esta máquina, pero no en las otras dos. Si miro en las otras dos, el out.log me mostraba algo como esto. Fijaos que veis arriba. Es SHD, dice Connection From, una IP que es la 9.22, a las 7.11.36 to loop, a las 7.39 da un fallo de autenticación, fijaos, 7.11.39 en segundos, 7.11.41 ya por fin da el authentication failure y a las 7.11.52 acceptes. Esto no es un ataque de fuerza bruta, esto es un ataque de un huevo que me llaman los dedos, ¿no? Bien, entonces, puede ser alguien que tenga un teclado con un idioma distinto, no sabemos inicialmente de dónde viene este. Va, IP 192.168.9.22, no hay mapa de red. El cliente, que era un tío encantador, me dice que él es mi DNS, que lo que yo necesite es que se lo pida y que él me va diciendo. Bien, a todo esto, claro, tengo uno sin cifrar, pero tengo un montón de ellos cifrados. En cualquier ransomware tú tienes que pedir siempre una prueba de vida, es decir, tienes que asegurarte, si pretenden ellos pagar, que alguien, que el otro lado, te va a poder descifrar los ficheros que te han cifrado. Claro, dependiendo del tipo de ransomware, dependiendo del actor, lo que hacen es ponerte un correo o, como en este caso, tienen un panel dentro de la red Tor, en el cual tú subes un fichero, generalmente una imagen, un icono, una cosa pequeña, y tiene su menú de trial de script. Te dice, you can declare one image for free. Pero yo no tengo image files. Yo tengo ficheros de log, tengo un vmx, un vmdk sin de gordo, no tengo nada. No puedo subirte una imagen. De hecho, probé a subir un log y me decía que no, que eso no era una imagen, que no me lo descifraban. Pero, tienen una cosa aquí que se llama live chats. Perdón. Tienen una cosa ahí que se llama live chats, en el cual tú puedes conversar con un servicio de asistencia que es mejor de los que he visto en muchas empresas comerciales, estaban menos esto. Y, hablando con el tipo, le digo, oye, mira, es que yo no tengo imágenes, me lo descifra un sxc, entonces, claro, pero tengo, puedo subir otro fichero, uno pequeñito, uno que, si a ti te ve igual, este, por ejemplo, el aus.log.abcdfg. Y yo, ¿qué pasó? Que me lo descifro. Y me lo devuelve el tipo descifra, y me dice, pero utiliza el trial de script, pero no funciona porque no es una imagen, pero es que no tengo una imagen para subirte. Bueno, no pasa nada. Me lo descifra y veo que la IP, desde lo que venía, todos los accesos, y este sí que tengo claro, y cotejo la fecha del acceso con la de los ficheros cifrados, que claramente viene de la 922. ¿Qué es la 922? Bueno, entre que llamo y no llamo al cliente, le digo, oye, la 922, estoy en una reunión de crisis, ahora no puedo, ¿vale? Me pongo a mirar qué es la 922, y en base, simplemente, desde la propia máquina, si a mí me ha quedado la 922 registrada, es que yo debo llegar a la 922, inicialmente, ¿no? O no, puede haber routing, y entonces no es la 922, y la MAC no me queda. Pero bueno, la 922, me aparece que tiene como MAC un cacharro que es Cisco, ¿vale? Que la MAC, perdón, es un Cisco, puede ser un router, que me está enrutando, la 922 está por allá, pero la MAC del router es quien se cambia para que yo sepa devolver los paquetes a esa MAC, que luego lo llevará la 922. Bien. Cuando por fin me contesta el cliente, me dice que no, que la 922 es un router que directamente sirve, que la directamente sirve para enrutar el tráfico que viene de un sitio en concreto. Fijaos que ahí abajo, todo eso que se ve ahí abajo son los servidores SXI de la empresa, que era una red segura porque era MPLS, que eso es seguro porque es privado y pagamos un bastón al mes por eso. Lo de que pagas un bastón al mes por eso es cierto. Todo lo demás, ¿hay firewalls en cada uno de los routers MPLS de cada una de las sedes y encima están haciendo algo? No, no hay firewalls, hay routing. Desde la 922 hasta donde te alcanza la vista, llegas a todo. Un hueón que está allí llega a un hueón que está aquí. ¿Y eso es normal? Pues es normal porque está mal hecho, pero es normal porque eso pasa. ¿Vale? En esta empresa pasaba. Y alguien que venía desde un servidor VPN, que es lo único que estaba conectado contra ese router Cisco, ¿vale? Como el direccionamiento IP que asignaba el servidor de túneles VPN SonicWall era un direccionamiento que no lo conoce nadie dentro de las redes que hay debajo, lo más cómodo que es, pues que ese router Cisco haga NATS con su propia dirección IP para dentro. Y entonces, así, como la 922 la conocen todos porque está publicada dentro de la MPLS, los paquetes saben volver. Es decir, que un compadre que a lo mejor es del departamento de administración o una secretaria conectándose desde su casa a la empresa por VPN, llega a un servidor SX y que está en la otra punta del país. ¿Por qué? Pues porque está mal hecho, ¿no? Bien. Entonces ya claro, oye, ¿y estás seguro? Sí, sí, ¿no puede haber otra cosa conectada a esto? No, solo queda eso. Pero también te digo que ese servidor de túneles ya no se usa porque el que se usa es el nuevo que está aquí. Bueno, no lo usan tus trabajadores, pero ahí está claro que hay alguien que lo ha usado y se lo ha pasado de puta madre aquí, ¿no? Ya claro, ya cuando te dice esto, yo ya... ¿Pién debe? O sea, ¿y esto es como estaba? ¡Joder! Consultoría también vendo, así que... si quieres para después vamos viendo. Entonces claro, entendido el escenario, por fin, ya sabemos cómo y que el siguiente hub a mirar cuál es esto. El servidor de túneles VPN. El cliente dice que era un Sonic World y que ya no se usaba. Cuando el tío me está contando esto en una llamada 3 con un compañero que también me ayudaba, me viene a la cabeza y ya le perdí el hilo como un minuto de esto que empiezas a irte mentalmente a otra cosa. Y me acordaba que había leído como medio año antes una noticia que un día estaba sentado en el baño que me acojonó mucho, menos mal que estaba sentado en el baño, porque... del blog de CrowdStrike y que afectaba a servidores de túneles VPN SonicWare. SonicWare no patrocina este evento, ¿verdad? Por saber si me tengo que ir en un rato. Total, que... Fijaos, Another Break in the World dice E-Crime Groups Leverage SonicWare VPN Vulnerability. O sea, que hay grupos de ransomware que están aprovechándose y fijaos en la fecha, 8 de junio de 2021, esto fue muy finales de 2021, muy primeros de 2022, que se... y ha actualizado el 6 de agosto, que... por lo visto están aprovechando una vulnerabilidad de servidores de túneles VPN puramente. Esto no era un firewall, era un servidor de túneles. De hecho, había un... un post en el blog de SonicWare que decía directamente, dice, oye, que... nos hemos dado cuenta que aquellos equipos que sean de tipo SMA y SRA que estén un patch y en End of Life, o sea, si están en End of Life, están en parches, porque ya no hay parches. Y esto llevaba sin parches desde hace la de Dios, porque esto lo habían dejado de funcionar ya, Que sepáis, dice, dice, produce RAN en End of Life, 8X, firmware, inanimen ransomware campaign using stolen credentials, usando credenciales robadas. Ahora vais a ver de dónde salen esas credenciales. ¿Cuál es la solución? Porque SonicWall te da una solución. Como no es patrocinar este evento, pues no hay problema. La solución que te da es desconectalo inmediatamente. Eso está bien. Reset Passwords, préndele fuego, véndelo en el, no sé, en España se llama Wallapop, aquí que es Mercado Libre, ¿no? Donde venden cosas entre particulares, ¿no? O alguna aplicación de esas. Bueno. Bueno, vamos a hacer un, a ver qué me ha dejado esto, ¿no? Si yo quiero ver, yo he venido a evidenciar cosas. Tiene pinta que ha entrado para ahí, pero yo no estoy para decir que las cosas tienen pinta que han pasado. Yo tengo que buscar evidencias que demuestren que eso ha pasado. Como sé las fechas en las que han pasado las cosas, ordenando por fecha de ahí para atrás. Bien. Este es el panel del Sony World en concreto. Algunas cosas están cambiadas, entenderéis que es normal. Y claro, nosotros Sony World no trabajamos, no lo conocemos. Así que hay que mirar algo, lo miramos, pero no es una cosa que sepamos al dedillo cómo funciona. Sin embargo, o sea, de hecho, con no encontrar, no encontrábamos ni los logs. Como trabajamos con otros fabricantes, que tienen una funcionalidad como esta, que es Download Report, ¿esto para qué sirve? Este es el botón de SOS, de, oye, tengo un poltergeist en el equipo, quiero que el fabricante me ayude. Entonces, abres un ticket en el fabricante y esto, generalmente, te genera un fichero con un montón de cosas. La configuración, los logs de MISC, y tú le pasas el poltergeist al fabricante que se apañe él, ¿no? Bueno, pues eso mismo es lo que tenía esto. Y destripando el zip que te generaba, se veían ciertos ficheros interesantes. El mcd.log de un Sony World te guarda precisamente las conexiones VPN que han hecho los usuarios, ¿no? Curioso, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, pues resulta que el servidor VPN, este Sony World, estaba enlazado con el directorio activo de la empresa. Entonces, es normal que el usuario la wait se conecte del dominio Securizame, se conecte y mete su contraseña y le pide el propio equipo contra el controlador de dominio, oye, que el usuario la wait contraseña Viva Chile es la contraseña o no es? Sí, sí es, vale. Oye, ¿y pertenece al grupo VPN o no pertenece? Sí pertenece, vale, pues lo dejo pasar. Y entonces, lo que me queda es que el usuario la wait se ha conectado desde tal dirección IP tal día, tal hora. Bien. ¿Qué sucede? Que aquí las conexiones VPN se observan que el usuario es admin. Admin no es un usuario del directorio activo. Podría serlo, sí, posteriormente ha habido post-explotación y ya han creado el usuario admin. Comprobamos que no existía. Sino que el usuario admin es un usuario local al servidor de túneles VPN y que también se puede hacer, que se pueden conectar usuarios locales y usuarios del directorio activo, Usuarios de dominio. Hasta aquí bien. Pero claro, durante los tiempos del cifrado, desde direcciones IP que eran de Rusia, de Suecia, de Estados Unidos, o sea, que estaba claro que no eran de esta empresa. De hecho, una cosa interesante es que la primera conexión desde una dirección hiperaruna fue un mes antes del incidente. O sea, que ya había gente probando y jugueteando y diciendo tengo acceso a esto en concreto. Vale. Pero claro, ¿cómo puedo yo evidenciar que esto ha pasado realmente? ¿Qué lo deja? ¿En qué consiste, entre otras cosas, la vulnerabilidad que permite explotar esto de las stolen credentials, ¿no? Que decía el paper. Resulta que el exploit lo que hace es aprovechar una SQL Injection como el que contaba ayer el amigo Ignacio pero de una forma distinta y lo que hace es dumpear los usuarios administradores del propio equipo. Como está expuesto hacia afuera el panel de administración porque la VPN SSL el panel, el portal, está ahí y lo mismo sirve para conectarte por VPN que para acceder a la administración del cacharro pues alguien había hecho uso de esto ¿y cómo puedo qué lo deja eso? Pues ni puta idea porque eso no es una cosa muy normal yo no sé que el log me va a dejar una cosa que no conozco porque no he hecho previamente. Entonces, como no lo sé ¿qué es lo que hago? Explotarlo, probarlo y sacar de nuevo todos los logs de la misma manera y cotejar aquello que sé. Muchas cosas las hacemos de forma empírica es decir, como no sé cómo lo deja si puedo lo exploto yo y como sé la dirección IP desde la que yo le estoy arreando comparo la actividad desde mi dirección IP por fuera con lo que me deja buscándolo en los logs anteriores y entonces ya sé que eso puede o no pero tiene pinta de haber sido el efecto de esa explotación. Entonces lo que hacemos es nos bajamos el exploit que fijaos que esto es lo que viene en la página del exploit dice haciendo simplemente esto te devuelve en claro los usuarios admin y las contraseñas tal cual. Pues hicimos la prueba ya desde fuera de hecho estábamos conectados por dentro y en IDESC contra el equipo y ya por fuera entramos directamente desde el navegador y le decimos uy pues esto le decíamos al cliente no no si ya vemos como va de hecho ya vemos la contraseña era complicada o sea no era no era precisamente fácil de hecho había dos administradores aquí. Claro o sea que el atacante saca la contraseña de admin y desde fuera puede administrar el cacharro vale y se puede conectar vía VPN y como cuando te conectabas todo iba por la 922 el atacante tenía visibilidad de toda la red de la empresa y ya pues a partir de ahí yo he venido a evidenciar cosas vamos a ver qué hizo el atacante. ¿Cómo accedieron a los sistemas? Pues no lo sé de momento solo sé lo que os explicaba antes que como el propio servidor de túneles VPN está integrada a la autenticación contra el controlador de dominio tú para con XAUS que se llama tú para preguntarle a un controlador de dominio o a un servidor Windows y le dices oye usuario la web contraseña 1,2,3,4 es o no es no es vale contraseña 1,2,3,5 contraseña 1,2,3,6 eso lo puedes hacer estando en la red directamente al puerto 4,4,5 y ya está pero para saber si un usuario pertenece a un grupo no es libre no es gratuito no es anónima la capacidad de preguntarle al controlador de dominio si un usuario pertenece a un grupo que es lo que tiene que pasar para eso que tienes que tener tú previamente un usuario dentro del dominio o dentro del servidor que te autentiques correctamente contra él y le digas oye y como yo soy un tío autorizado para preguntar si un usuario pertenece a un grupo te pregunto si el usuario la web pertenece al grupo VPN claro esto está muy bien y lo normal o lo suyo sería crearte un usuario con permisos específicos únicamente para preguntarle al directorio activo si el usuario la web pertenece al grupo VPN pero eso es muy complicado entonces ¿qué es lo que se suele hacer? algo que no va a fallar en la puta vida que es que poner el administrador de dominio como bien te puedes imaginar dentro de la configuración porque ese no va a fallar ese va a tener permiso seguro entonces yo siempre cuando nos ponemos en un ejercicio de esto lo que digo es ¿qué dio el malo? no sé ¿a qué tuvo acceso el malo? él tenía acceso a todo el panel de configuración igual que yo él podía hacer un backup de la configuración igual que yo no sé si lo hizo o no lo hizo pero podía hacerlo bien entonces ¿de dónde ha sacado la contraseña del administrador de dominio? sabiendo que está ahí el administrador de dominio una forma que se puede hacer es me voy navegando por el panel de administración hasta la parte donde uno edita lo que es el controlador de dominio la integración contra esto y haces botón derecho inspect fill en el campo password ¿vale? y no pasa nada no funciona en este caso ¿vale? si tenéis un PFSense y tenéis esta integración salid corriendo a vuestra empresa porque esto si lo hacéis se ve la contraseña del usuario que hayáis puesto aquí en claro la guarda en claro y cuando tú te lo muestra en vez de poner puros porotitos que los pone pero cuando tú le das a descubrir esto te aparece la contraseña en claro en el backup de la configuración de un PFSense buscar la contraseña del usuario y vais a ver que está en claro entonces aquí con esto no funciona bueno y en el backup bueno voy a mirarlo me voy a la contraseña de backup perdón a la configuración del backup que era un XML y encontramos que la que la contraseña está cifrada o codificada o algo porque dices tú claro el backup está pensado para que si se te rompe el appliance entero el dispositivo entero tú teniendo un backup te mandan el fabricante otro nuevo le enchufas el backup y sigue funcionando o sea que de alguna manera las cosas están ahí porque sigue funcionando igual entonces claro bueno buscamos y aquello estaba o cifrado o codificado de alguna manera que no supimos descifrar desconozco si el atacante si lo supo descifrar o a lo mejor analizando luego mucho tiempo después lo pensé el propio exploit que te mostraba en claro las cosas también te las mostraba cifradas por lo tanto a lo mejor el atacante leyéndose eso dice ah mira es que la forma de codificar las contraseñas en el backup es esta entonces a partir de ahí puede sacar el administrador de dominio como no lo he podido evidenciar no lo he podido probar pues lo dejo ahí y ya ¿vale? bien en cualquier caso yo tengo prisa yo ando a pueblo precisamente precisamente porque en mi caso no me están pagando para saber esto me están pagando para saber por donde han entrado únicamente bueno bueno ¿y qué ha pasado? bueno pues quiero que me cuentes la post-explotación que han hecho los malos aquí bueno vamos a analizar tres servidores pero lo voy a contar rapidito porque tampoco es muy parecida la actividad en uno que en otro un servidor físico a los virtuales no me puedo conectar porque están dentro de unos cacharros grandes que están cifrados pero los físicos me dicen que arrancan que están arriba entonces lo que le damos al cliente es WinTriash una herramienta que es gratuita que la he hecho yo y que la podéis descargar y usar para vuestras investigaciones y cuesta 0 euros está hecha para que la gente la use y sobre todo que la use y me diga que no le ha funcionado porque con lo que me digáis que no funciona yo lo intento reproducir y entre todos mejoramos algo que nos sirve a todos total que utilizando WinTriash le decimos al cliente ejecuta esto y lo que salga me lo envías vale ¿qué es lo que me envía? me envía los artefactos forenses las evidencias de cada máquina en realidad en este caso del controlador de dominio que son artefactos de sistema de usuario y de sistema de archivos ¿qué es lo que sé del incidente? por las fechas y las horas de cifrado de los SXI completo y las horas de acceso de las VPN claro el atacante cuando entra no llega y cifra sino que se pega un tiempito mirando analizando buscando las copias de seguridad viendo cosas que le van a servir para el momento del hachazo ser efectivo ¿no? ser eficiente entonces como conozco las fechas de acceso VPN yo puedo acotar por fechas la búsqueda de aquí lo que me interesa imaginaos que esto esto era un Windows 2008 si no me equivoco o 2012 no me acuerdo ahora mismo creo que 2008 que ahorita lo cambian y total que resulta que entre otras cosas si os toca analizar un Windows 11 que viene desde un Windows 7 que luego se actualizó a Windows 10 imaginaos la cantidad de mierda que os vais a encontrar ahí os interesa ser eficiente si hay un incidente más acotar el trocito de tiempo que queréis entonces sabiendo las fechas de acceso VPN y de cifrado este rango temporal es el que me interesa ¿no? bien así por hacer la historia corta nos encontramos ya directamente con el usuario dentro del profile de administrator de dominio ¿vale? la ejecución clara de crashes de un proceso que se llama micats.exe micats.exe sabéis que lo que hace es dumpear el proceso lesas que es capaz de extraer contraseñas en claro y tickets que se puedan utilizar posteriormente para autenticarse en otros sistemas lo interesante son contraseñas de usuario obviamente si el tipo es administrador de dominio puede resetear las contraseñas de usuario pero no interesa porque eso genera un ruido me interesa poderme conectar con esos usuarios y ahora veréis por qué me encuentro además el runx64cmd que dice que demuestra la ejecución de lsas pero lo tengo allá que esto ya mala pinta tiene si te han cumplido el lsas y han sacado cosas pues eso y hay un lnk dentro de la actividad de usuario administrator que es del netscan o sea que un atacante ha puesto la bandera en un sitio y se ha liado a conocer a los vecinos es decir a ver qué veo pues ahí veía mucho sabemos que el usuario desde la 9.22 veía todo o sea que aquí puede salir una gran cosa siguiente cosa que hacemos es mirar los eventos de security de esta máquina en el trozo de tiempo que nos interesa claro ya mirando en el horario de creación de los ficheros cifrados vemos que todo viene o sea que las conexiones vienen desde la 9.22 no se podía saber estaba clarísimo que venía desde ahí entonces claro eso es en ese momento pero ahí se han conectado antes y con otros usuarios en vez de buscar por el administrator en ese tramo busco por la IP en todos los eventos vale y ahí voy a sacar las conexiones de usuarios de administrator y de otros usuarios de tipo 10 es decir por escritorio remoto vale la autenticación es un authentication successful dejó un evento que es el 4624 que si es de tipo 2 es desde la propia computadora pero si es de tipo 10 es escritorio remoto si es de tipo 3 es que te han mapeado una unidad de red o que te han hecho un psexec y te han ejecutado algo en la máquina remotamente aquí había de tipo 10 esto es importante es decir que quien te ha atacado desde la IP 9.22 ha tenido acceso a un escritorio gráfico remoto como cada usuario porque se veían conexiones desde la 9.22 con los diferentes usuarios que habían dumpeado antes del proceso el esastre es decir tengo tu contraseña y entro ¿pa' qué? veréis claro me interesa analizar una vez que ya veo que el administrador de dominio en esa máquina está podrido quiero ver que ha hecho y sacas cosas de su registro de las carpetas que ha visto de los procesos de los ficheros ejecutables que ha ejecutado por ejemplo el user assist y aquí vemos que había dentro de una carpeta en downloads minicad all o pass recovery pass work key supongo una serie de ficheros que yo las reconozco porque son herramientas de un fabricante forense que se llama NIRsoft que sirven entre otras cosas para recuperar contraseñas guardadas por ese usuario y cada usuario puede tener decididas guardadas ciertas contraseñas ¿cuáles? unidades mapeadas de red que el usuario sea un flojo y directamente prefiera guardar en cada navegador cada browser o en algún browser las credenciales de acceso a algo ¿a qué? por ejemplo al servidor NAS donde están los backups o a los servidores SXI si das con un administrador que haya dado a guardar la contraseña ahí dentro y esto te las recupera en clave es decir que el atacante lo que hace es una base de datos de información de cosas con credenciales que potencialmente sirven para acceder a recursos dentro de la organización y eso a eso ha tenido acceso el atacante de ahí viene mi idea mi potencial explicación de que en alguno de estas ejecuciones han sacado las credenciales de acceso al SXI que es otra de las preguntas que me hace el cliente y cómo me han accedido a esto hay alguna vulnerabilidad del SXI o no mira más fácil entre otras cosas Gabriel me encuentro al usuario Q un usuario que me creaban un usuario que se llamaba Q que lo creaban lo añadían al grupo de administradores de dominio y lo borraban y eso lo hicieron tres veces seguidas en pocos segundos ¿para qué puedes hacer esto? búsqueda de persistencia sí pero si me lo borras ¿qué sentido tiene? es decir persistencia un atacante lo que hace es intentar persistir en un sistema diciendo si me la contraseña de administrador de dominio me la cambian justo en el momento y no la cambian del servidor VPN yo me quedo sin acceso entonces en cambio si me creo un usuario que se llama Q que lo meto en el grupo de administrador de dominio que luego lo meto en el grupo VPN para poder entrar tengo un usuario que la empresa no conoce y puedo conectarme a todas las webs directamente como administrador de dominio lo cual está bien ¿no? pero aquí lo borraba yo no entiendo o sea estaba ahí oculto el usuario estaba súper oculto bueno total que estaba ahí oculto el usuario pero no no terminé de entender otro de los servidores físicos que se cepillaron fue el servidor antivirus Marvelous ¿no? claro un servidor antivirus que por confidencialidad no os puedo decir cuál era ni el país que lo hacían ni nada ¿vale? pero bueno es un servidor que tenían ahí dentro y bueno pues es uno bueno Casperkin no patrocina este evento ¿no? vale es que hay que preguntarle todo ¿no? porque está la gente con la piel fina bueno ¿qué es lo que encuentro aquí? analizando esto pues entre otras cosas esto es la carpeta la papelera de reciclaje del usuario de un usuario ¿de cuál? no lo sé porque el nombre de la de la carpeta de reciclaje cuando mandas un fichero a la papelera he dicho carpeta de reciclaje perdón a la papelera de reciclaje se crea una carpeta dentro del dollarrecycle.bin que empieza por S1521 el chorizo del SID de la máquina o del dominio y luego el ID del usuario si es un 500 pues es un administrador pero aquí era otra cosa entonces buscando en los eventos el SID sacamos que era el usuario específico para el antivirus que por cierto como Héctor veíamos ayer tenía pues unas buenas cantidad de permisos para poder hacer muchas cositas también y dentro de la carpeta enviada que empieza por $R es el nombre del recurso estaba netscan.exe y mimicance bueno ya sabemos lo que han hecho aquí también ¿no? o tienen toda la pinta bueno esto es para identificar un SID lo que decía antes y buscando de donde se pueden haber conectado pues buscando con ese SID y conexión y eventos de tipo 4624 authentication de tipo 10 escritorio remoto voilà desde la 922 que era lo esperable también por supuesto había un fichero StarkCMD que hacía todo esto que creo imagino que no lo veréis pero lo que hacía era ejecutar en serie un batch con el minicats para sacar credenciales del proceso del SAS esto solo lo puedes hacer si tienes privilegios de administración local en la máquina cosa que este usuario pues tiene y la ejecución de los password recovery password keys ¿no? de de NIRSOFT dependiendo de la arquitectura el ejecutable el binario de 64 bits o el de 32 vamos que ejecutaban todo el rato las mismas cosas y el NETSCAN esto es importante estaba el XMR fijaos una cosa muy clara muy curiosa que no sé si lo veis pero tiene unos caracteres en cirílico ¿vale? y se ve bueno ciertos rangos de puertos etcétera etcétera y una cosa interesante la máscara 16 entera de la red completa es decir que el tipo había escaneado todo aquello que podía ver que era todo porque desde la 922 se veía todo segmentación cero o sea segmentado estaba pero eran routers o sea todo se veía ¿vale? una cosa que se interesante y que se dejaron fue perdón el fichero netescan.lick al lado ese netescan.lick es porque el netescan requiere licencia y ahora yo tengo una licencia en netescan maravilloso gracias amigo Putin hijo de Putin pues eso total que el hacker pues me dejó aquí una serie de elementos ¿no? que se les olvidó lo mandó a la papelera no sé si sabía que mandar algo a la papelera no era eliminar algo pero bueno así que muy bien y luego bueno cosas que se veían ¿no? el día del incidente pues los minicads que estaban en el directorio Music curioso esto estaba también dentro del usuario Q es decir que con el usuario Q que crearon se llegaron a conectar y a ejecutar ciertas cosas que no entiendo pero lo hicieron ¿vale? no o sea si ya tenías todo es como si hubieran hecho algo de manera automatizada pero automatizado con algo de tipo 10 no tiene sentido pero no hicieron nada distinto por eso digo que no me cabe en la cabeza ¿qué coño hacían malo? porque o sea ¿qué decir? aparte de esto ¿esto para qué lo hacían? ¿para despistar? no sé y luego había un servidor de archivos que bueno más de lo mismo realmente aquí más minicas más herramientas de Nirsos todo lo mismo pero mirando el origen ya no venía desde la 922 venía desde otra IP distinta que era otro controlador de dominio pero estaba en una de las máquinas virtuales que estaba cifrada por lo tanto mi siguiente salto pues ya he perdido el hilo porque realmente no puedo ir a mirar una cosa a la cual no tengo acceso tengo que pagar el ransomware primero para seguir mirando no me da plata entonces claro pero más o menos lo que se veía es eso mismas extensiones de cifrado en SXI y de Fichero porque este ransomware al que lo ejecuta quien lo genera le dice toma el binario para Windows toma el binario para Linux toma el binario para SXI feliz caza ¿no? y es lo que hace esa noche entonces todo tenía o sea todo se cifraba cuando entendemos la misma clave de cifrado de un tipo que de otro luego cuando te entregan el de Crypto sirven unos para el SXI otros para el Windows porque tienen que correr en arquitecturas distintas y en sistemas operativos distintos este incidente esto es un poco lo que pasó en el incidente o sea el incidente yo ya no sé vosotros yo tenía la película clara de aquí de lo que había pero tuvo cosas divertidas o sea dentro de que fue desgastante como los incidentes ayer hablábamos con Héctor de ITSEC gran profesional buen alumno mío y un tío rápido haciendo las cosas si tenéis incidentes de seguridad en Chile tienen gente certificada IRCP de seguridad que me consta y me han sufrido de hecho tenía pelo este huevón cuando antes de empezar conmigo tenía melena como el chico de allí bueno total que este incidente que fue bastante jodido en cuanto a desgaste porque todo lo quieren apurado era una organización internacional o sea tenía digo que tenía sedes en España pero había más sitios claro el incidente no éramos solo los que lo miraban sino que esto es muy típico que te llamen a una big four o en este caso había un compendio de empresas distintas de diferentes países que cada uno hablaba un idioma todos hablábamos un inglés pero pues imagínate mi inglés es el mío y el de un tío de no sé dónde es otro inglés entonces era una torre de babel bastante interesante y había reuniones cada tres horas que eran una mierda porque me decían bueno y tú me puedes calcular como cuándo ir a estar digo pues si me sigues hueviando con tantas reuniones nunca porque déjame trabajar que es lo que yo quiero hacer déjame hacer mi trabajo al final Héctor tiene razón y conviene poner a una persona de interlocutor de mira tú entretene a este tío cuéntale un chiste llévatelo a tomar café con piernas lo que quieras pero tú a trabajar ¿no? bien total que hubo varios lols ¿vale? claro en las reuniones antes de que llegaran los jefes a las reuniones hablábamos los técnicos y decían bueno 800.000 euros no es tanto me jode yo no lo gano todas las semanas o sea casi todas no todas ¿no? o sea esto no es tanto hombre es que para lo que aquí se factura oye hombre pero entiéndeme es una pasta ¿vale? entonces bueno me dice bueno tú envíame las evidencias esas que tienes porque yo se las voy a meter a mi Splunk digo la MFT se la vas a meter a mi Splunk bien lo entiendo que los eventos de Windows los podrás meter a mi Splunk ¿vale? pero mil cosas para las cuales hay que utilizar el cerebro que afortunadamente no sé la idea cómo irá para esto pero afortunadamente creo que nos queda recorrido porque si encima se equivoca el chat GPT en esto no te tienes razón me he equivocado y la madre que te parió os ha pasado ¿no? que lo habéis preguntado oye ayer llovió bueno parece que cargó un poco y tal pues ha llovido bien si tienes razón ha llovido bien bueno gracias si me gusta total que el tío decía envíame las evidencias que se las meto a mi Splunk digo si si yo mira que te mande el resultado el cliente y ya ¿no? claro cuando se las mandabas a un tío que vivía en otro país no sé pongamos Dubai por ejemplo ¿vale? y estaba haciendo esto dice oye pues no conocía esta herramienta o interiás para extraer evidencias está muy bien ¿eh? dice ¿cuánto cuesta la licencia esta? y hombre pero si es gratis 800.000 euros que es poco que ahora te doy un número te voy a generar una licencia para ti madre mía bueno como una semana después del cierre del informe de que ya teníamos toda la película hecha me llega un correo de este tipo y me dice oye que he encontrado que crean un usuario que se llama Q y digo tú es Splunk que es la hostia tú es Splunk pero te he encontrado que se llama Q hace una semana que hemos cerrado esto y estoy en otro incidente distinto ya este ya no sirve ¿sabes? pero un poco me recordaba esto ¿qué somos? navegadores ¿qué queremos? internet rápido y de repente ¿cuándo lo queremos? navegadores este juego de los internet explorer ¿lo he hecho este? luego claro en los incidentes por ransomware yo les pregunto sobre las copias de seguridad si tienen si no tienen si tenían pero ya no las tenían y yo les cuento que cuando tengas datos que guardar ¿vale? si quieres hablamos de una solución que tenemos en Securizame que la hacemos nosotros que es un sistema de copias de seguridad a prueba de ransomware y esto no te pasa más o sea te pasa que te cifran pero los datos en 5 minutos tienes el último backup disponible para poderlo restaurar o sea yo no te puedo evitar que te cifren pero si te puedo garantizar que de manera inmutable de verdad vas a poder recuperar la información y empezar de nuevo ya no cuando el malo decida descifrarte los datos si es que te los descifra una vez que pagues una suma importante sino ya entonces claro cuando a un creyente tú le estás contando esto y tiene la mierda hasta aquí te dice a todos que sí ¿no? ayer alguien decía Claudio precisamente decía que al ciso al principio le prometen de todo pero luego ya lo van cuenteando y ya pues esa parte no se hace ¿no? y precisamente bueno pues alguien me preguntará oye ¿implementar un rebón después? ¿qué opináis? no porque es que ahora estamos reestructurando la información viendo dónde están los datos importantes dónde está la información que queremos guardar digo vale y eso va a tardarte que seis, ocho meses si llega otro ruso y te hace el hoyo así otra vez explícale que estás reestructurando la web y que se espera un ratito que ahora llega ¿vale? o sea bueno total como conclusiones del caso y resumen sería fue el grupo era Alf Blackcat que aprovechó una vulnerabilidad de Sony World que era vulnerable a un SQL Injection accedió al admin con el admin podía conectarse con VPN con el usuario admin como el router nateaba todo con la 922 y ahí la segmentación era cero veía todo pues poner ¿no? accedían a la red entera comprometieron el DC como un domal admin no tengo claro todavía el cómo tengo varias posibilidades pero evidencias reales pues bueno no tenía me creaban un usuario administrador ejecutaban mimicads para dumpear otros usuarios se conectaban con todos ellos y hacían un proceso de credential harvesting de extraer accesos válidos a otros recursos de la empresa a los que acceder después y seguir montándose la fiesta ¿no? y ahí accedieron y cifraron tanto a los SXI como a máquinas Windows para hacer el hack en Marte y en este caso por la segmentación de red como era cero pues el pone fue completo no hubo un acote de un espacio en concreto ¿por qué una persona por VPN que no era del departamento de sistemas tenía que acceder a los SXI al SSH a un SXI que está ya en la punta del cerro? pues no lo sabemos ellos tampoco pero pues pues eso total que no quedó nada y ponearon hasta el meme ¿vale? a los Russian hackers ni el meme quedó ¿no? de hecho aquí tenemos a uno de los hackers aquí tenemos al otro y aquí tenemos al jefe de los dos ¿vale? a Mr. Prope bien claro y dices tú y esto es normal ayer no sé si está Sibel por aquí no la veo hablaba de Streat Intelligence y de cómo aprender inteligencia ¿no? o sea el cómo aprender cómo están haciendo las cosas los malos para identificar ciertos elementos que puedan servirte a decir ojo que esto lo hace un grupo de ransomware en concreto o un grupo de hacking en concreto ¿no? entonces es fácil hablar cuando ya todo ha pasado y todos estos estudios sobre Alflacat existen ahora pero no existían en el early January de 2022 que tuve yo por lo tanto si tú ahora te lees esto dices no mira es que verás te voy a explicar lo que hacen los malos no te jode yo a ti si quieres te lo explico que lo he vivido y estas canas no son de ayer ¿sabes? eso es lo que te quiero decir aquí te explican los TTPs ¿no? las tácticas técnicas y procedimientos que siguen este grupo en concreto habitualmente que están bien pero tampoco os fieis porque cuando te encuentras con una pared los malos no son malos técnicamente o sea se les cruje la cabeza y dice pues si no puedo utilizar esta herramienta porque no la detecta LDR uso este otro procedimiento hecho en PowerShell que no lo detecta LDR porque es una excepción para el PowerShell por ejemplo ¿no? entonces quiero decir que hay cosas que los malos van viendo y van mejorando sobre la marcha pero sí que es cierto que en este caso una de las vulnerabilidades que aprovechaba eran precisamente vulnerabilidades en aquellos equipos que tengan un Sonic World como este fuera de vida en el Dove Life entonces claro si a mí me dices que es Alflacat y esto ya existe yo le puedo preguntar el tío oye ¿no tendrás un Sonic World? no sé qué ah pues si tengo uno que viene por aquí y entonces nos encontramos en medio ¿vale? o sea uno tirando hasta la 9.22 y el otro empezando por aquí y no chucha era aquí son recursos interesantes que pueden interesar sobre Alflacat y bueno mi 30 segundos de spam si a alguien le interesa aprender análisis forense conmigo el Black Friday viene ya lo digo porque puede ser interesante los cursos que tengo de FIR de redes Windows y Linux están actualizados a 2023 porque son los que dado en España en abril y mayo si no me equivoco de este año o sea que bueno más actualizados estos no pueden estar y es muy posible tengo que hablarlo entre otras cosas un poco con Héctor y con algunas otras personas que me habéis preguntado que a lo mejor quizá maybe el año que viene pueda venir a dar algún entrenamiento 100% práctico a Chile y algún examen de certificación y RCP es una certificación 100% práctica de respuesta ante incidentes que hacemos nosotros que la hace Securízame que la tengo que ver yo como la haces o sea no me fío de que lo haga yo en remoto y yo y te la haga tu primo no yo tengo que estarlo viendo ni puedo dejar a Héctor que os vigile porque este es fácilmente conmeable este compadre o sea que no me sirve por un completo y una cerveza te lo hace él no o sea así que así que no tengo que verte yo que yo pido dos completos y dos cervezas no entonces lo que digo es si a alguien le interesa pues que stay tuned que a lo mejor el año que viene puede ser interesante el armar un grupo la última vez que hice esto que iba a la caja en el país porque fue precisamente en 2019 en octubre cuando vine a hacer eso y me encontré pues que tuve que ir saltando fogatas en la Alameda en la Zaitalia y ahí estaba el amigo Gabriel tan o sea que muy bien todo íbamos juntos a hacer curso y teníamos gente que no podía ni ir directamente y nada pues esto ha sido todo un placer y muchas gracias Claudio por no estar que podías haber estado ajale muchas gracias amigo lo colocaremos con cariño